Precisamente para seguir hablando del más allá, nos acompaña Irving Caballero, que como siempre nos presentará una historia que probablemente hará que usted no duerma en esta noche de sábado. Irving, bienvenido. Hola, Gaby, muy bien. Este caso está sumamente impresionante. Nos llega a las redes sociales, es una mamá, se llama María del Lourdes. Ella me escribe y me comenta, oye, en la tumba donde está enterrada mi hija, su alma se aparece. Empezamos a investigar, me mandó evidencia. Sí. Vamos a ver la impresionante imagen que tiene de esto. ¡Guau! Por favor. Hace nueve años, Wendy falleció por un problema físico. Su cuerpo fue enterrado en el panteón de San José, Iztacalco. Desde entonces, sucesos paranormales relacionadas a la pequeña han ocurrido en el lugar. Cuando falleció mi bebita, pues traté de que su tumba estuviera lo más preciosa. Por ejemplo, cuando fue Día de Muertos. Todos los años yo le adorno y nos quedamos a la velación. Y va mucha gente. El día que yo estuve velándole a la bebé, le estuve sacando fotos. Por lo regular siempre le saco fotos y videos. Me gusta sacarle a ella y compartirlas con mi familia. Con ella. Veo que le hago suma a una de las fotos y veo algo extraño adentro de su castillo. Observe con atención. Este video fue grabado hace dos años. En él se ve la tumba de Wendy, un castillo pequeño donde descansan sus restos, pero hay algo extraño y aterrador en él. En su interior se alcanza a ver una silueta. Cuando María se da cuenta de ello, decide tomar una foto. Y esto fue lo que captó. El rostro de un ser estaba justo mirándola. Y este no era el único que la veía. Cuando los espectros se niegan a abandonar el plano terrenal, no es por voluntad propia, porque aún no saben que ya están muertos. Buscamos saber si este espectro pertenece a la pequeña Wendy, pues existe evidencia que alguno de ellos la han visto rondar en el panteón. Me platicaban los señores que cuidan el panteón, trabajadores de ahí, que ellos la veían. Él era el que le limpiaba, le haciaba su tumbita a la nena. Y me dijo, oye, dice, yo veo a Wendy. Dice, hasta aquí se sale al pasillo. Dice, no se va más lejos. Cuando él me comenta eso, pues sí me sorprende. ¿Por qué? Porque él no la conocía. Él no la conoció. Y me la describió tal cual, ella se fue al cielo. La primera cancera, sí, se daba vestidita de blanco. Una historia que parece escalofriante para muchos, pero para María, la mamá de Wendy, es todo lo contrario. Es una visita muy reconfortante desde el más allá. Yo soy Irving Caballero y esto es Alex Tres. Una evidencia sumamente fuerte. Como te puedes dar cuenta, Gaby, en la tumba, ahí es muy claro el rostro. Quedó claro. Ya lo analizamos, lo vimos, ahí lo vieron en la nota. Y ojo, porque al lado de la tumba, otro rostro. Se ve otro más. Se ve uno más. No lo habíamos percibido hasta que empezamos a analizar el material y se ve muy, muy, muy claro. Claro, estamos en un lugar además donde probablemente si van a aparecer va a ser ahí. Claro, porque pues es un campo energético, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde descansa. Pero qué buena idea también de esta persona de enviarnos esta historia para que usted en casa también se anime a compartir si tiene imágenes parecidas, ¿verdad? Exactamente, es lo que les comentaba. Escríbanos a las redes sociales, Sirven Caballero Oficial, a Gaby, a Juan y a las redes de Al Extremo, porque estamos haciéndole caso a sus casos y prueba de ello es María de Lourdes, que le mandamos un saludo. Así es. Gracias, Sirven, por esa historia. Qué miedo.